¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias. En este día, viernes 26 de marzo, vamos a comenzar de inmediato con el detalle de las informaciones, con el caso de un asaltante que murió baleado por un carabinero, un hecho que ocurrió anoche en medio de un portonazo en la comuna de Pudahue. Bueno, el gobierno confirmó que era una de las personas que estaba siendo investigadas, esto por el asesinato de Tamara, una niña de 5 años que murió en una encerrona. Por su parte, eso sí, la Policía de Investigaciones declinó referirse a la relación entre ambos ilícitos, agregando que todos se encuentran en el marco de la investigación. Tenemos ya la comunicación con Carola Garrido para que nos cuente. Carola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, todo esto se originó y se fue tomando un curso distinto con esta historia anoche, a partir de las 22.30 horas aproximadamente. A esa hora, un funcionario de carabineros que hace poco había culminado su trabajo, se dirigía hacia su casa cuando se dio cuenta, al parecer, por lo que se desprende de este video, que un vehículo lo venía siguiendo. Efectivamente, los sujetos que iban a bordo de este automóvil, al momento de llegar a la intersección de Río Bueno con José Manuel Guzmán, se bajan del automóvil y se van rápidamente hacia el vehículo, digo, donde se trasladaba este funcionario de carabineros. Lo intimidan para robarle su automóvil, pero él repele rápidamente esta acción utilizando su arma de servicio. Se produce allí un intercambio de disparos porque aparece también en la escena, hay que verlo con detalle, un tercer automóvil, desde donde también se baja otra persona que, al parecer, se dio cuenta de este delito que se intentaba cometer y es por eso que, utilizando también su arma, esta persona intenta ayudar a este carabinero. Él se debe haber dado cuenta claramente de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? Producto de todo esto, una de las balas que fue percutada por el funcionario policial logró alcanzar a uno de los delincuentes, un menor de 16 años, quien cayó herido, con heridas bastante graves en el sector de su cabeza. Frente a esta situación, sus compañeros de delito huyeron en el mismo vehículo en el que habían abordado a este funcionario de carabineros y, posteriormente, abandonaron este automóvil en la comuna de Quilicura. Veamos parte del ambiente que se pudo rescatar gracias a las cámaras y los videos que se pudieron obtener, las cámaras de seguridad del sector, para ver en más detalle. ¿Cómo ocurrió toda esta situación? Gracias. 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 Son varios los disparos que se pueden contabilizar en este registro. De hecho, esta situación generó mucho temor entre los vecinos del lugar. Todo ocurrió allí, como decíamos, en la comuna de Pudahuel. Finalmente, como contábamos, este funcionario de carabineros para repeler este asalto disparó en la cabeza de uno de los delincuentes, quien fue trasladado por personal del SAMU hasta el hospital Félix Bulner, el recinto donde finalmente perdió la vida debido a esta lesión que sufrió. Escuchemos parte de las declaraciones que hizo anoche carabineros luego de este procedimiento y lo que comentaron también algunos de los vecinos del sector que dijeron que lo primero que hicieron al ver esto fue huir del lugar y allí comenzaron a escuchar esta serie de balazos. Trataron de esconderse, obviamente, para no ser alcanzados por ninguno de ellos. Un carabinero franco, luego de haber terminado su jornada laboral, regresaba a su domicilio y era abordado por un grupo de delincuentes quienes, premunidos de un arma de fuego, lo intimidan para tratar de arrebatarle su vehículo. Carabinero, al darse cuenta, saca su armamento y repele el ataque lesionando a uno de estos delincuentes, quien cae abatido en el suelo. Pero mal porque es primera vez, este es un sector bueno, 15 años llevamos acá y primera vez que se ve algo así. Nunca lo habíamos visto, así que igual estamos choqueados por eso porque sobre todo mis hijas están súper mal. Bueno, luego de darse toda esta situación y poder identificar al delincuente de 16 años que había sido abatido por este funcionario policial, se concluyó otra cosa que tiene que ver, tal como lo decían en la presentación, con otro hecho policial que ocurrió hace varias semanas ya y que tiene que ver con la muerte de Tamara, esta niña de solamente 5 años que recibió un disparo mortal cuando delincuentes intentaban robar el vehículo en el que ella se transportaba en compañía de su madre. Resulta ser que este delincuente fallecido es uno de los delincuentes que participó en este atraco, sin que hasta ahora por lo menos la policía de investigaciones haya aclarado si fue él efectivamente quien percutó el disparo que le quitó la vida a la niña o si habría actuado en calidad de cómplice en el sentido que igual estaba formando parte de este grupo. Nosotros al conocer esta información nos acercamos al papá de esta pequeña, de Tamara, Raúl Moya, quien ya en ocasiones anteriores, en otras entrevistas, él había sido enfático en señalar que él y su familia conocían hace mucho tiempo la identidad de la persona que había matado a su hija. Y ellos lo que señalan, pese a que la policía de investigaciones todavía no lo tiene 100% claro, es que habría sido efectivamente este menor de 16 años fallecido el que habría dado muerte a su hija. Él dice que no es que esté feliz, no es que esto le causa felicidad, sobre todo tomando en cuenta la situación en la que ellos están, donde también perdieron a una persona importante de su familia, pero que sí le genera una satisfacción el hecho de que este delincuente ya no esté, porque dice que así, de alguna manera, su hija empieza a recibir la justicia que merece. Escuchemos las declaraciones que hizo el padre de Tamara. La primera vez que hablamos de la identidad de este sujeto fue el día 2 de marzo, dos días después del asesinato de mi hija. Nos empezó a hablar mucha gente y desde distintas fuentes siempre coincidieron en el mismo nombre. Mucha gente distinta que lo conocía, tú comprenderás que un crimen tan horrendo incluso excede los límites de los mismos códigos que tiene el Bajo Mundo o el AMPA, porque ni siquiera un delincuente habitual va a estar de acuerdo en que un tipo de estos mate a una niña de 5 años, ellos tampoco están de acuerdo en que hayan violadores. Entonces, desde un principio se hizo evidente que no había mucha gente dispuesta a protegerlo o a caer en complicidad con él. Siento que con este suceso de esta noche se empieza a hacer justicia por nuestra hija, porque todavía falta que caigan los cómplices y espero que ahora sí que caigan muy pronto. Espero que ahora sí apuren las diligencias que puedan faltar, pero no solo por un sentimiento de venganza o de justicia de mi parte, sino que porque a partir de hoy se garantiza que este individuo, que no tiene ninguna conciencia, no tiene ninguna clase de sentimiento, ya no le va a causar daño a nadie más. Si hoy día su víctima no hubiera sido un carabinero, probablemente estaríamos lamentando la muerte de otra persona inocente. En horas de esta mañana, autoridades de gobierno se refirieron a este hecho y confirmaron, lo hizo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que efectivamente este delincuente fallecido formaba parte del grupo que participó en ese asalto hace algunas semanas. Lo que dijo Catherine Martorell es que ella particularmente esperaba que pronto los demás participantes fueran detenidos, porque hoy se está viviendo en nuestro país un nivel de violencia que como sociedad no se puede tolerar. Ella recordó que hay una ley de armas actualmente en el Congreso, pero que está avanzando lentamente, que todos hemos sido testigos de hechos tan crudos como la muerte de Tamara, y que ellos también como estamentos del Estado ya no tienen más tiempo para seguir dando tregua a este tipo de delincuencia. Escuchemos las declaraciones de ella y lo que dijo también el fiscal José Morales de la Fiscalía Centro-Norte, que también confirmó que este era uno de los sujetos que estaba siendo investigado por la Fiscalía, pero que no se puede confirmar, como lo señalábamos, que él haya sido el que percutó el disparo. Escuchemos esas declaraciones y también lo que dijo la PDI al respecto. Primero decirles que hay una investigación que sigue en curso y que eso es sumamente importante, más allá de lo que ocurrió ayer en la comuna de Pudahuel y que esa persona era dentro de los blancos que estaban siendo investigados, además de, por supuesto, otros participantes. Aquí hay un trabajo investigativo de muchas diligencias que es importante y cuyo objetivo es que todos aquellos que participaron en este hecho que terminó con la vida de Tamara, enfrenten a la justicia. Menor de edad fallecido, efectivamente, es uno de los sujetos de interés de investigación que nosotros teníamos. La participación que le quepa a él, directa, indirecta, eso será resorte después de la Fiscalía cuando tenga que formalizar. Cuando yo digo que la prueba debe tener un rigor científico tal que sea de utilidad para una efectiva persecución penal, que es lo que le va a corresponder posteriormente a la Fiscalía. Le insisto, hemos estado trabajando desde el primer minuto, hay pericias, hay pruebas, ¿cómo se llama? Hay trabajo técnico, hoy día técnico y científico que se está realizando. Ustedes comprenderán que por ser una investigación que está en desarrollo y el carácter que tiene, yo no me puedo referir a lo que estamos haciendo, lo que está pendiente, lo que está... Lo que les puedo señalar, para tranquilidad suya, que estamos trabajando muy coordinados con la Fiscalía, con el mayor profesionalismo. El adolescente fallecido es una de las personas que forman parte de los sujetos investigados por parte de la Fiscalía. Un delito como el que afectó a Tamara, todas las personas que participaron son investigadas en calidad autora. La familia, vecinos y muchas otras personas han entregado información que ha sido procesada por la brigada de homicidios y es lo que ha permitido hacer diligencia para el efecto de esclarecer estos hechos, esclarecer quiénes fueron los partícipes, la forma de comisión, los vehículos utilizados, etc. Escuchábamos al fiscal decir que no puede revelar las diligencias que se han realizado. Eso porque le preguntábamos si esta persona efectivamente estaba dentro de los que ellos estaban investigando como participantes de este hecho policial donde murió Tamara. Por ejemplo, le habían tomado declaración, se habían logrado reunir durante todo este tiempo antecedentes concretos y suficientes para decretar su orden de detención, pero la respuesta que él nos dio era esa, que las diligencias que se hacían tenían que permanecer en privado. Así es que seguimos muy pendientes de este caso. Los padres, como decíamos, tienen una satisfacción de todas formas por el fallecimiento de este hombre porque sienten que de alguna manera se está comenzando a hacer justicia por la muerte de su hija. Y eso es lo importante, sobre todo darle tranquilidad a una familia que obviamente es poco probable que se recupere de una situación tan brutal como la muerte de su hija hasta ahora. La Policía de Investigaciones habla solamente de sujeto de interés, así que vamos a ver efectivamente si avanzan las diligencias, quiero decir, en este caso. Muchas gracias, Carola. Bien, vamos a seguir con este tema. Bueno, fue, recordemos, la misma familia de Tamara, la primera en sindicar al asaltante que murió ayer en Pudahuel como el autor del disparo que mató a su hija. Acabamos a tomar contacto con Max Frick, quien se encuentra precisamente hasta ahora con los padres de Tamara, ¿no? Max, tú nos cuentas más. Hola, Karim, muy buenas tardes. Sí, repercusiones evidentemente ahora en vivo y en directo con Raúl Moya, el padre de Tamara, quien fue el primero en entregar esta información a la Policía de Investigaciones cuando precisamente había solicitado públicamente a través de los medios en esa oportunidad, si alguien tenía cualquier antecedente, que lo pudiera entregar a la familia. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Nada. Usted ya sabe lo que sucedió. Creo que ya más o menos conoce mis palabras al respecto. Estoy tranquilo. Creo que se hizo justicia por mi hija, aunque haya sido, entre comillas, como de rebote. Y lo más importante, hay un asesino despiadado que ya no va a poder causarle dolor ni sufrimiento a ninguna otra familia nunca más. Raúl, nos contaba usted que no tiene ninguna duda que este menor que fue abatido anoche por el carabinero es el autor material del disparo, es el que jala el gatillo del arma, porque la PBI y la Fiscalía lo dan como autor porque estaba posicionado en el lugar, pero no confirman que haya sido el que dispara. ¿Usted tiene certeza de eso? Bueno, la PBI y la Fiscalía, evidentemente, tienen que preocuparse por establecer la verdad judicial, pero es de amplio conocimiento. No es que solo lo diga yo. En el sector donde se movía o vivía este sujeto, mucha gente sabe que fue él quien lo hizo. ¿Esa información le llegó a usted el mismo día que pidió la información? ¿La gente lo hizo desinteresadamente porque usted al principio ofreció una recompensa? Rápidamente empezó a llegar información y si bien es cierto que nosotros ofrecimos una recompensa, la verdad es que toda la gente que nos habló siempre lo primero que nos dijo fue que no querían recompensa, que hacían esto porque era algo sin nombre lo que había hecho este sujeto y querían ayudarnos desinteresadamente a buscar justicia porque es lo que haría cualquier persona decente en realidad. ¿Me gustaría usted conocer a este carabinero, conversar con él, porque usted lo ha catalogado como un héroe? Claro que es un héroe porque en un momento sumamente riesgoso fue capaz de defenderse, fue capaz de responder, fue capaz de salir ileso, que es lo más importante de todo. Yo no podría hablar con la calma que lo hago ahora si él hubiera sufrido algún daño. Lo primordial para mí es que él afortunadamente terminó completamente ileso y claro, evidentemente, y no solo yo creo, yo creo que hay muchos chilenos que si él estuviera dispuesto a recibirnos le daríamos un apretón de manos y un abrazo porque sacó a un delincuente sumamente peligroso de las calles. Bueno, según antecedentes que hemos podido recibir de la policía, particularmente de la brigada de robo Centro Norte, este delincuente ya había sido detenido por ellos en el año 2019, incluso tenemos el archivo de eso que probablemente ahora lo podemos compartir en esta edición de Televisión Noticias, fue detenido por un portonazo en esa oportunidad. Ahí lo estamos viendo cuando la PDI, la brigada de robo Centro Norte, lo saca precisamente desde su casa. En esa oportunidad, la Fiscalía de Centro Norte logró una condena contra él de seis meses en un centro del Sename, claro, y probablemente después salió a delinquir de nuevo. Lo que pasa es que si tú le llamas condena a una condena de seis meses en un centro del Sename, a eso yo le llamo una broma y a eso yo le llamo un incentivo para seguir delinquiendo porque con esos seis meses él ganó ficha, como dicen ellos, se hizo conocido porque efectivamente participó un robo y tú estás hablando de ahí, en este caso, de un caso, de una situación que le pudieron comprobar, pero por una que les comprueban en cuántas participan. Hay antecedentes de que participó en robo a relojerías, de centros comerciales, a una estación de servicio, incluso COPEC. O sea, este sujeto tenía 16 años a la hora de fallecer y ya tenía un amplio pronunciario policial, era un delincuente con experiencia ya y claramente el domingo 28 de febrero demostró que a su corta edad era la peor clase de delincuente que puede haber, que es aquel que es capaz de quitarle la vida a una niña pequeña, inocente, indefensa, sin ninguna provocación, porque no todos los delincuentes tampoco son capaces de hacer algo tan innombrable como lo que hizo este. Dentro de todos los delincuentes que puedan haber circulado en el país, sin lugar a dudas era de los peores. Yo me pregunto si este muchacho hubiera llegado a vivir hasta los 30 años, cuánta gente más él hubiera hecho sufrir, sin ningún remordimiento. Muchachos, en el estudio, Vivi y Karim, no sé si quieren preguntarle algo directamente acá, que vamos a reproducirle a Raúl. Sí, así como lo señaló en su minuto Raúl, que esta era la persona que participó, que fue todo el disparo que mató a su hija, ¿tiene información respecto de otras personas que hayan estado involucradas en la muerte de Tamara y que sigan en libertad? ¿Le preocupa eso? ¿Le preocupa que el sistema judicial no esté dando el ancho respecto de personas que están siendo investigadas por un crimen de esta envergadura y que estén en libertad? Aquí estamos hablando de una persona que murió precisamente cometiendo otro delito, y alguien que ya estaba siendo investigado por un homicidio. Buenas tardes, Karim. La verdad es que evidentemente, y la misma subsecretaria como la policía y la fiscalía hoy día lo dijeron en sus declaraciones, aún falta que caigan dos cómplices en el asesinato de Tamara. ¿Y usted sabe quiénes son? ¿Y... Pero Karim sí sabe quiénes son. Es que sí. Sí, precisamente prefiero no dar más detalles al respecto porque yo tengo claro en mi conciencia que el que cayó hoy día fue el autor material del homicidio, pero no quiero hablar de los cómplices porque precisamente no quiero entorpecer la investigación y que quiero que caigan, ojalá que muy pronto. O sea, yo hablé hoy día con la subsecretaria Martorell y ella me aseguró que esto es solo un paso intermedio, que la investigación sigue, y que la PDI y la fiscalía siguen comprometidas al 100% para esclarecer completamente el homicidio de mi hija. Raúl, claro. ¿Usted ha preferido que este menor hubiese sido detenido, Raúl? ¿Por la información que había entregado usted tal vez tardó mucho la justicia o cree que lo que pasó con el carabinero es algo como lo que usted llama justicia divina? Mira, cuando yo decidí aportar todos los datos que me llegaban a la PDI y a la fiscalía fue porque elegimos como familia no solo viendo lo que yo quería hacer sino que también la voluntad de Camila y quizás tratando de no mancillar la memoria de mi hija que era... ella era incapaz absolutamente de hacerle daño a nadie era un ser lleno de amor entonces fue por eso que yo a pesar de que mi instinto como padre me indicaba lo contrario yo decidí optar por colaborar con la policía para que se siguiera el camino en donde el Estado nos provee de justicia sin embargo sería muy hipócrita de mi parte si yo te dijera que yo hubiera preferido que lo detuviera la PDI en vez de lo que pasó ayer porque yo sé que si este muchacho hubiera llegado a juicio probablemente entre los cuatro años hubiera estado de vuelta en la calle y obviamente dispuesto a seguir causándole daño a gente porque para mí un sujeto que está dispuesto a matar a una niña de cinco años sin ningún remordimiento y seguir delinquiendo de la misma forma antes de un mes después es porque este sujeto ya no tenía conciencia y no tenía remedio así que creo que la mayor forma de justicia la justicia más equitativa que podía haber para mi hija si se ha conseguido en este caso perfecto, los muchachos van a preguntar de nuevo desde el estudio ok si Max, solamente quería no sé si Raúl nos está escuchando confirmar sobre lo que ya le estaba preguntando respecto de que no queremos que usted revele información que por supuesto pueda entropecer la investigación pero usted tiene certeza de que hay otras personas que participaron en la muerte de Tamara y que están libres solo quería preguntarle si es que esa información que usted maneja es la misma información que manejan quienes están a cargo de la investigación es que como te digo Karim yo todos los antecedentes que me han llegado a mis manos yo se los he entregado a la PDI y hasta el momento a mí nadie me ha dicho que los cómplices hayan caído presos o sea, la información que yo tengo es que siguen libres, siguen prófugos pero con la esperanza de que caigan súper pronto porque seguramente estos mismos cómplices del homicidio de mi hija son los que acompañaban a este sujeto anoche y están en la huida claro, pero Raúl usted tiene certeza de que esa información está en manos de la fiscalía de las policías o esa información que usted le ha proporcionado a ellos disculpa, no te escuché la última parte Karim si es que esa información es usted quien se las ha proporcionado a ellos o es información que usted maneja porque precisamente lo ponen al tanto del avance de la investigación tú dices la información respecto de la identidad del homicida no, de los cómplices de quienes habrían participado junto al autor que usted indica en el crimen de su hija no, a mí por eso te digo yo ni la policía ni la fiscalía me han dicho que los cómplices hayan caído ya entonces evidentemente yo asumo que si no me han avisado es porque siguen prófugos Raúl, usted ya el 7 de marzo decía que conocía la identidad sabía quién era la persona sabía dónde vivía su familia desde ese momento ¿qué hubiese esperado usted? con todo el tiempo que ha transcurrido para finalmente darse a conocer algo que todavía no ha aclarado la policía que habría fallecido una de las personas involucradas en este hecho durante la jornada de ayer y también ahí lo relaciono un poco con lo que le hacía el planteamiento Karim si es que esa información que usted entregó con tanta antelación también incluye a quienes serían parte de este grupo y qué esperaba usted que ocurriera en estos ya casi 20 días que ha transcurrido desde que dio a conocer esto ¿por qué tardó tanto la detención en el fondo? yo obviamente hubiera esperado mayor diligencia yo siempre en cada reunión que tuve con el prefecto a cargo yo le dije prefecto estos tipos van a seguir haciendo daño cada día que pasan sueltos en la calle es un día donde pueden poner en riesgo a más gente y la forma de morir que tuvo este sujeto confirma lo que yo siempre dije que al final fue como algo quizás premonitorio terminó muriéndose en un enfrentamiento con un carabinero y si tú me preguntas por la identidad de los cómplices no, yo no conozco la identidad de los cómplices no te la podría confirmar perfecto le agradecemos a Raúl ah sí, perfecto última cosa por favor disculpa mira tú tocaste el tema de la dirección y la familia y yo quiero decir algo de forma súper responsable evidentemente yo no siento ninguna clase de empatía ni me duele tampoco el dolor que está sintiendo la familia de este criminal creo que sencillamente ellos acaban de llegar al mismo infierno en donde estamos viviendo nosotros desde el 28 de febrero pero también entiendo que por muy despiadado que haya sido este muchacho probablemente sus hermanos o su madre si lo querían entonces bajo ese punto de vista porque yo he escuchado algunos rumores o visto algunos rumores en Facebook de que quieren fundarle el funeral y quizás que cosas más yo quiero hacer un llamado a que a que a esta gente la dejen en paz dentro de su dolor que tengan que hacer el rito fúnebre y que corresponda el que a ellos les parezca mejor y yo de mi parte no no podría burlarme o o o acercarme a a causar algún tipo de provocación al al velorio al funeral de este sujeto porque con un con el con el la humanidad que me queda porque estos tipos gran parte de mi humanidad me la quitaron pero con con la humanidad que me queda no yo si te puedo decir que estoy satisfecho por la muerte de él pero no estoy no me regocijo con el dolor principalmente de su madre perfecto agradecido Raúl muchas gracias por el tiempo y bueno nada a esperar ahora que hace la justicia con respecto a las otras dos personas que permanecen prófugas bueno Karim es la impresión en vivo del padre de Tamara este joven que lo ha pasado muy mal durante todo este tiempo y que había entregado esta información clave hace aproximadamente 20 días así que hoy recién se sabe que la PDI y la fiscalía ya tenían identificada esta banda pero no los habían detenido y tuvo que ocurrir esto anoche en la comuna de Pudahuel para que una de las personas finalmente cayera si es una reflexión durísima la que hace Raúl el padre Tamara muy real también muy sentida respecto de que él dice que le da una suerte de satisfacción que haya ocurrido esto porque no confía mucho en el sistema de justicia algo que es entendible claro hay que ponerse en el lugar de él así que muchas gracias por esta comunicación gracias Raúl gracias Max también en especial Raúl por el tiempo y la posibilidad de conversar muchas gracias bueno vamos a ir a otra información que sin duda no deja de preocuparnos que es la situación que enfrenta nuestro país en cuanto a las cifras de contagios estamos hablando que hoy se marcó un récord con 7626 casos en las últimas 24 horas de estos 5200 corresponden a pacientes con síntomas y 1850 son asintomáticos esta cifra de viernes supera ya las 7084 registrados el 20 de marzo y se posiciona como lo decíamos en el día con más nuevos contagios a la fecha claro es primera vez que los casos activos superan los 40.000 registrándose 41.151 estamos hablando de un 10% más que el PIC registrado en junio del año pasado el balance entregado por el Minsal este viernes además confirmó 63 personas lamentablemente fallecidas llegando a un total de 22.587 muertes a causa del COVID-19 ahora respecto a los pacientes hospitalizados que es otro de los temas que siempre estamos atentos 2.666 permanecen internados en unidades de cuidados intensivos y 2.103 de ellos se mantienen conectados a ventilación mecánica bueno y si hablamos de la positividad otra cifra que tenemos que ponerle mucha atención esta llega a un 9.64% con 77.308 exámenes PCR realizados en estas últimas 24 horas son cifras muy preocupantes volvemos a insistir y hacer el llamado al autocuidado y sobre todo a lo que está ocurriendo con las unidades críticas donde sabemos que hay una situación muy compleja con muchas de ellas que están por sobre un 90% de ocupación en todas las regiones del país bueno fueron las cifras que llevaron precisamente a tomar la decisión a las autoridades de que mañana más de 16 millones de chilenos vamos a estar en cuarentena estamos hablando del 84% de la población de todo el país bueno precisamente nunca antes la región metropolitana se había cerrado por completo en mayo del año pasado se tomó una decisión similar pero había comunas sobre todo los sectores rurales que habían quedado fuera hay que recordar además también que los permisos de desplazamiento están suspendidos durante el día de mañana ¿qué está ocurriendo en las calles en esta jornada previa? bueno se lo vamos a preguntar y ahí tenemos a Marianela Estrada para que nos cuente Mane hola ¿cómo estás Viviana? Karim muy buenas tardes la verdad es que se observa más tranquilidad que los anuncios de las cuarentenas anteriores no sé si recordarán ustedes durante el 2020 cuando se anunciaron los primeros confinamientos hubo un tanto de desesperación con respecto por ejemplo a la compra de algunos víveres algunos elementos básicos la verdad es que por lo menos durante este día viernes han sido pocas las filas que se han podido observar principalmente en supermercados y esto pareciera que las personas están ya más acostumbradas a lo que se debe hacer cuando se tiene que enfrentar un confinamiento una cuarentena este ha sido uno de los pocos lugares que hemos encontrado con alguna fila para entrar al supermercado y esto también teniendo en cuenta que durante este fin de semana va a estar suspendido el permiso de desplazamiento general por lo tanto había que dejar adelantadas las compras durante esta semana ya que mañana sábado y este domingo no se va a poder salir a comprar estos elementos básicos sabemos donde existía este permiso de desplazamiento general que se podía pedir una vez en el fin de semana va a ser solo durante este fin de semana esta restricción de no poder pedir esta autorización de desplazamiento pero de todas formas la mayoría de las personas se lo ha tomado con calma lo que sí ya nos comentaban algunos que claro no se toman de muy buena manera este confinamiento total de la región metropolitana pero por temas algunos nos decían de salud mental de encierro o de trabajo pero se entiende cuáles son las condiciones en las que está el país durante estos días donde los contagios han sido bastante altos escuchemos que era lo que nos decían algunas personas en los supermercados algunas comunas que ya estaban en cuarentena como Ñuñoa por ejemplo o también acá en Providencia donde este es el último día de entre comillas libertad para poder transitar en las calles sin ninguna restricción ya que a partir de mañana comienza este confinamiento total que sigue durante toda la otra semana para las 52 comunes de la región metropolitana escuchemos bueno con tal de que bajen los casos ahora creo que es la mejor solución aunque eso perjudica mucho también a la fuente laboral los ingresos bien me parece porque evidentemente si no nos metemos en cuarentena parece que seguimos de vacaciones no nos cuidamos así que bueno si hay que hacerlo hay que ser responsable no más me parece pésimo si esto no se debería haber hecho suspender el fin de semana no se debería haber cuarentenado todo el fin de semana es absurdo si para eso están los permisos y el control la fiscalización la tiene que hacer las autoridades y todos o sea pagamos el pato por algunos irresponsables así que está muy mal vengo llegando ahora anda súper poca gente súper poca gente se ve que ha disminuido el tema vine a comprar algunas cositas que me faltan no oye ya tengo todo lo demás para pasar estos días encerraditos ningún problema no anda mucha gente comparado con otro día no comparado con otros fines de semana por ejemplo es relativo está a término medio está bastante lleno el supermercado la verdad en este momento siendo súper temprano cuando generalmente después del mediodía se llena a las 5 de la tarde ahora está llenísimo y el comercio del barrio en general ha estado abierto al menos todos estos días así que no ha habido conflicto capaz ahora está más full más tarde pero ahora en la mañana no está vacío no me he preparado en realidad faltan compras que hacer todavía eh sí bueno ahí escuchábamos algunas personas entonces que decían que efectivamente les faltaban algunas compras incluso algo que se ha repetido durante esta semana nos decían algunas personas es que ellos prefieren dejar las compras listas ahora así durante el confinamiento efectivamente cumplen una cuarentena y no tienen que andar pidiendo algún tipo de permiso para poder salir a la calle y se cumple 100% con esta cuarentena también otro de los lugares en los cuales se ha puesto atención es por ejemplo en la vega central que sabemos se reúne a bastantes clientes diariamente y el otro día nada más ahí en la vega decían e informaban que ellos están preparados algunos locales para poder repartir en delivery durante este fin de semana para que las personas perdieran cuidado con respecto a eso escuchemos hoy que era lo que decían desde la vega central no está un poquito más como lento más pausado digamos de lunes a miércoles fue una locura hoy día se ve que está menos gente y más controlado no, menos menos y las medidas sanitarias usted se ve que se respetan algunos no las respetamos o no las respetamos nada lamentable sí hay que abastecerse porque no sabemos cuánto va a durar esto esto es lo que hacemos reparto a domicilio hay más de 150 200 locales ustedes se meten en la página la pega la vega.cl y ahí van a encontrar una cantidad de locales porque primero que nada está una empresa totalmente independiente cada locatario es un dueño y más arriba damos pega sin exagerar chiquillos a más de 300 personas que quedaron sin trabajo y buscaron una alternativa de entregar pedidos ayer se rebasteció toda la gente y hoy día está más lento hoy día se ve menos gente que los otros días yo creo que como la una o dos por ahí ya la gente llega para acá no porque vamos a hacer derives nosotros hicimos derives así que la gente casi todavía me ha pedido para domicilio a todo Santiago para donde ellos piden les mandamos mira hoy día tenemos toda la esperanza de que hayan de alta cuenta a su público pero con las medidas respectivas para que puedan comprar tranquilos y nosotros también una información de último momento que es un asalto que se habría registrado en el centro comercial Alto Las Condas estamos precisamente revisando imágenes hay poca claridad de donde habría ocurrido este hecho pero hay reportes de personas de auditores que han llamado a algunos medios de comunicación señalando que están en este momento resguardados en alguna de las tiendas de este centro comercial hay que pensar también el contexto Karim que es previo a una jornada donde sabemos que mañana hay un confinamiento estos lugares tienen sobre todo los días viernes una alta convocatoria y este es entonces el video que ya circula respecto a un asalto vamos a estar a la espera obviamente de informaciones oficiales respecto a donde habría ocurrido este hecho si es que hay algún tipo de situación más compleja si es que hay personas heridas pero estamos atentos a una información que se ha dado a conocer que habría ocurrido esto hace algunos instantes en este centro comercial en la comuna de Las Condes hay distintas versiones no está confirmado se habla de una subursal bancaria que habría sido atacada de una joyería que pudo haber sido atacada pero no está confirmado lo que sí está claro es que se escucharon disparos es que la gente que estaba por los pasillos comenzó a correr incluso algunas tiendas cerraron sus puertas y los clientes que estaban se quedaron en su interior hay algunas personas que van con sus hijos algunos comenzaron a correr bueno de todas maneras hay que señalar que fue pasado la una de la tarde un horario previo al cierre de la región metropolitana al confinamiento donde tampoco había tanta gente en el centro comercial hay que ver si es que hay personas heridas o no no tenemos mayor información si hay reportes de que habría habido disparos incluso hay helicópteros sobrevolando el lugar no tenemos más información respecto a si hay heridos o no si hay personas detenidas que el local habría sido atacado por estos asaltantes es una situación muy reciente los reportes hablan de disparos que se sintieron y eso ha sido relativamente confirmado con muchas personas que han reportado esto de además que estarían llegando las unidades policiales y que en este momento solamente estaría siendo utilizada la salida por la calle Padre Hurtado así que vamos a prontamente ya tener alguna comunicación respecto a poder esclarecer este hecho porque como les decía hasta el momento se habla de un asalto en una de las joyerías al interior de este centro comercial también de que habría un helicóptero me imagino que relacionados con temas de seguridad en este momento así que es una información que estamos tratando de ya tener alguna de nuestras unidades precisamente en el lugar y que además preocupa lo mencionábamos el viernes anterior también una situación con disparos en pleno centro de Santiago ayer también teníamos un reporte en la calle Bandera así que hay una situación compleja que se está viviendo en nuestro país y que ahora también se da en un contexto en un centro comercial en el sector oriente en la comuna de las Condes claro que está abierto precisamente porque todavía no entra en cuarentena en la comuna de las Condes esto comienza el día de mañana y es por eso que estaba este centro comercial y había gente que estaba preparándose para aquello bueno ahí vemos como algunos de ellos comenzaron a escapar hay mucho movimiento policial a esta hora en el lugar incluso esto ha tenido consecuencias en el tránsito se informa de que no hay por precaución detención de vehículos de circulación colectiva no están deteniéndose en el lugar hay mucha congestión vehicular en los alrededores hay mucho movimiento policial ahí así que le recomendamos no transitar en este momento por las cercanías del centro comercial Alto Las Condes precisamente por todo el despliegue que se está llevando a cabo a esta hora en ese lugar se está informando también a través de Twitter de que debido a esto a este amplio despliegue policial en el lugar se están generando restricciones de tránsito en todo el perímetro hay alta congestión en la zona y recomendamos reiteramos no transitar por ahí si esta es una alerta que viene precisamente la cuenta de transporte informa donde se dice que se recomienda no transitar por la congestión además también de algunas personas que trabajan en este centro comercial que dicen que estarían resguardados adentro de las tiendas de las bodegas se informaba de una situación que también esto habrían sido los trabajadores de la tienda y sí así que estamos a la espera de tener ya mayor claridad respecto a efectivamente dónde ocurrió este hecho si es que hay personas también heridas que están ocurriendo con todo este despliegue policial pero volvemos a insistir que en lo inmediato las autoridades dicen que la recomendación es no acercarse a este punto sobre todo las personas que viven en sectores aledaños o cercanos evitar sobre todo por la congestión por todo el operativo policial que se está realizando en este momento varios reportes hablan de que precisamente esto habría sido una joyería al interior de este lugar vamos a revisar otra imagen otro video y esta es una persona obviamente que está grabando que está grabando desde una de las tiendas y ahí se ve clarísimo la imagen de una persona disparando si se ve alguien con un arma en sus manos y lo que se ve de fondo es la joyería mozo no tenemos información pero nos imaginamos que tal vez esa era la joyería que fue asaltada ahí está ustedes pueden ver el letrero donde está que está de fondo a un costado donde está esta persona armada es una joyería y aparentemente es ahí donde se habría registrado este asalto esa es la información que se maneja hasta ahora hubo disparos nos imaginamos que revisamos el ambiente a ver si que tiene ya cálmate mí cálmate cuidado te ven grabando bueno informaciones preliminares hablan de que habrían al menos siete personas participado de este hecho y ya coinciden muchas de las versiones de que esto habría sido un asalto a la joyería mozo y es lo que podemos ver en la imagen porque precisamente esta persona que está disparando está frente a este lugar un gran despliegue policial a esta hora pero sin duda que es una imagen brutal podríamos decir de si tenemos ya también la conformación del propio alcalde de la comuna de las condes Joaquín Lavín que dice que se trataría de un asalto a la joyería mozo ocurría hace algunos instantes y con esta grabación bueno de hecho se escucha ahí el intercambio de las personas que están en el interior de la tienda enfrentando la situación tan compleja que le pide calma mientras graba y se ve como esta persona dispara al interior de este centro comercial y volvemos a insistir nos preocupa muchísimo porque es una situación que se ha venido repitiendo jornada tras jornada lo teníamos ya el viernes anterior en pleno centro de Santiago y ahora ocurre en un día previo donde claro en otro contexto podría haber existido mucha más gente circulando pero también sabemos que el tema de la suspensión de los permisos hace que algunos utilizar un día como hoy para poder ir a comprar así que vamos a también estar pendientes respecto a toda la diligencia y el podríamos decir mayor claridad respecto al operativo policial y de cuántas personas efectivamente participaron porque se habla de menos de siete si no deja de llamar la atención la templanza de la persona que tomó este video grabando a metros nada más detrás de aparentemente una cortina de otra tienda que ya había cerrado sus puertas a esta persona que está armada en los pasillos del centro comercial ahí está que se nota cuando gira el teléfono que ya las cortinas metálicas de la tienda desde donde está captando estas imágenes ya han cerrado y es por eso que había muchas personas en las redes sociales que estaban dando cuenta de que estaban encerrados en las tiendas pero lo hicieron como una medida de seguridad había mucha gente que estaba comprando realizando sus compras y que decidieron cerrar las puertas ahí se ve la cortina metálica abajo precisamente de esa tienda justo frente a la joyería en uno de los pasillos del centro comercial y no es primera vez que un viernes también se da un asalto a una joyería sí lo comentábamos el viernes anterior ocurrió una situación muy complicada en el centro de Santiago en galerías de la calle Santo Domingo con una persecución con un enfrentamiento también con policía de investigaciones en pleno centro de Santiago en la calle Ismael Valdés Vergara hasta el momento tampoco tenemos mayor información respecto a esa banda recordemos que una persona estuvo detenida que fue una persona herida y ahí estábamos hablando de 10 a 15 personas y otro hecho que es sumamente preocupante es el nivel de armas que hoy circulan por las calles y que están involucradas en este tipo de hecho se repite la tónica de una gran circulación de armas de distintas características y ahí tenemos otro video veamos escuchemos también el ambiente se ve que están con overoles escuchemos el ambiente no ya lo apreté si agachense yo estoy apretando el botón de pánico estoy apretando el botón de pánico en la imagen al menos podemos ver a 5 o 6 personas hay 2 con overoles blancos hay uno que está con un casco de moto me parece y están con un combo intentando romper las vitrinas para sacar los relojes y las joyas que están en exhibición ahí se nota que hasta el momento aparentemente no han logrado entrar a la joyería bueno es un video muy breve pero se puede ver como estas personas protegen sus rostros hay algunos que están con unos overoles ahí se nota que hay uno que está con un casco de moto de color amarillo flúor y hay otro que está con un combo intentando romper la vitrina para poder sacar lo que está en exhibición ahí y lo que decíamos que aquí llama la atención otro hecho que se repite la gran cantidad de personas que forman estos grupos o sea aquí por lo menos son 5 se habla de 7 según los reportes y lo que circula también en las redes mencionábamos lo ocurrido el viernes pasado donde eran 10 a 15 hay obviamente una lógica de estas bandas de operar porque cada uno de ellos podríamos decir tiene una cierta función que es lo que estamos viendo en las imágenes sumado al video que es muy impactante de este otro hombre que dispara a pleno interior de este centro comercial en la comuna de las condes no hay tampoco informaciones ahora y el mismo video que por ejemplo sube el alcalde Joaquín Lavín es el que teníamos recientemente esta persona disparando dice que él va a entregar bruntamente mayores detalles pero al parecer el operativo estaría todavía realizándose sobre todo pensando en que hay muchas personas que van a conocer que están encerradas en este momento en las tiendas no sabemos si es que el robo se concretó o no por lo que uno puede desprender de estas imágenes es que no lograron ingresar a la joyería es que estaban tratando ya como último recurso de robar lo que estaba exhibido en la vitrina son videos que fueron captados por las personas que están en la tienda de al frente que es una librería me parece que es desde el sector de la caja de la librería donde están escondidos ahí grabando y se escucha en el audio ambiente decir a la persona que está grabando o a alguien que estaba junto a ella que estaban apretando el botón de pánico entonces aparentemente son imágenes que dan cuenta de que son los minutos previos al robo si es que se concretó un robo porque nos imaginamos que los disparos pueden haberse efectuado precisamente por la presencia policial tal vez si queremos ser bien cautelosos pero ya hay una información que hablaría de un enfrentamiento con carabineros y de un carabinero herido es una información que vamos a tratar de chequear y corroborar pero solamente lo mencionamos como para constatar la gravedad y el impacto obviamente de una situación de esta envergadura en un horario cercano a la hora de almuerzo en un centro comercial así que también ya hay reportes que hablan de un enfrentamiento probablemente con carabineros al interior de este centro comercial y precisamente de un policía que habría estado que estaría herido producto de este enfrentamiento si son inversiones como bien lo dice Vivi que no han sido confirmadas hasta ahora que están circulando es un operativo que se está desarrollando a esta hora no tenemos más información respecto de si hubo un enfrentamiento a balazos o no con la policía sabemos que los guardias de los centros comerciales son sobrepasados claramente en cantidad en atribuciones en los equipamientos con los que cuentan aparentemente estas personas ingresaron ahí en masa les tomó más tiempo nos imaginamos de lo presupuestado poder concretar este robo ya prácticamente no queda nadie ahí ahora vemos que hay alguien que está apuntando no vemos a quien está apuntando ni si ya se efectuaron los disparos o no que escucharon muchos de los clientes que estaban a esa hora en el centro comercial imaginamos que llegó carabineros vamos a revisar otro de los registros que tenemos a esta hora escuchemos ¡allá están! ¡allá están! ¡para allá! esta es una situación que deja en evidencia la complejidad de la situación de seguridad que estamos viviendo en nuestro país que ocurra estos balazos esto ocurre en muchos lugares de Chile esto no obviamente no queremos solamente pero no deja llamar la atención el enfrentamiento a tiros a disparos en un horario donde mucha gente seguramente estaba realizando sus compras como tú lo decías puede que haya sido esto en familia con niños es sumamente preocupante y además también por eso estamos a la espera de tener claridad respecto a qué ocurrió con este enfrentamiento que ya está absolutamente claro por varios videos que están circulando en este momento y con esta imagen que es un video además también que el propio alcalde Joaquín Lavín subió a las redes sociales confirmando que se trataría de dar un asalto a la joyería mozo que además también involucraría al menos a siete personas o sea Vivi es una o sea llama la atención no deja de sorprender el nivel de fuego las armas los disparos que se escuchan además dentro del centro comercial que tiene una caja de resonancia mucho mayor los disparos veíamos como algunos padres tomaban a sus niños en brazos para salir corriendo ahí mucha gente que estaba realizando sus compras que debió resguardarse al interior de los locales pero es una acción absolutamente temeraria de ingresar a un centro comercial a plena luz del día con todas las posibilidades de que salga mal porque vemos que están con un combo tratando de romper una vitrina que está blindada para poder robar las joyas que están en exhibición hay un nivel de riesgo de osadía de delincuentes que les importa bien poco ¿no es cierto? porque claramente hasta ese minuto nos imaginamos que no les había resultado como ellos pretendían concretar este robo y las imágenes que tenemos son de algunas personas que se pudieron resguardar del negocio que está enfrente y pueden captar y ahí se ve a una persona que está apuntando con un arma sí para ser bien claro se habla y ya estaría más o menos en los reportes de personas que estaban precisamente en el centro comercial de un enfrentamiento algunos hablan de carabineros otros con la policía de investigaciones tenemos la imagen de en este momento cuando tratan de romper la vitrina de esta joyería luego a uno de ellos disparando queremos decir que estos son videos que hasta la autoría comunal ha puesto en sus redes mientras está la duda si este grupo permanece al interior de este centro comercial si efectivamente hay personas que están todavía resguardadas al interior de varias tiendas y tenemos más imágenes de lo ocurrido hace pocos instantes acá hay una imagen precisamente de la banda asumimos que esto es el momento en que ya ellos escapando se ve a una de las personas que estaba con el overol blanco subiéndose a ese vehículo en avenida Kennedy aparentemente de oriente a poniente es la imagen que se puede apreciar desde el aire hay mucha congestión vehicular en torno al alto de las condes a esta hora es un operativo que se está llevando a cabo pero por lo visto estos delincuentes habrían escapado del lugar se habla de un enfrentamiento incluso se habla de un delincuente abatido pero es información que no está confirmada del todo ahora no tenemos ningún reporte oficial de lo que ha ocurrido ahí solo estas imágenes que reiteramos fueron captadas en los minutos en que estaban intentando sustraer las joyas desde la joyería Mosso un hecho que ocurrió pasada a las 13 de la tarde hace una hora aproximadamente hubo disparos no sabemos si hay personas heridas o no no podemos confirmarlo del todo si pero ese video es algo que también a esta hora varias personas están replicando a través de las redes sociales que daría cuenta de que efectivamente parte del grupo habría escapado ahí está claro porque coincide además también el uso de estos boberoles blancos para tener ahí plena relación con lo que estamos viendo en esta imagen precisamente y lo que les decíamos un detalle una banda que estaría compuesta entre 5 a 7 personas aproximadamente claro se habla de 7 se ve que hay algunos de ellos subiendo al vehículo uno que está con el overol blanco se ve que hay otro con un casco hay dos con overol blanco y hay otro vehículo que está estacionado delante que es un jeep que queda con la puerta abierta aparentemente hubo un cambio de vehículo al escapar sabemos que hay poco flujo vehicular ha bajado la movilidad así que también eso es un factor que les pudo haber permitido haber escapado esta es otra de las imágenes que captamos más temprano y que da cuenta de como la gente comienza a escapar ahí están se logra ver a 4 personas por lo menos subiéndose a ese vehículo y escapar ahora si nos vamos a la cifra pensando en lo que estamos dando a conocer a esta hora ya el año pasado el uso de armas de fuego aumentó en un 33 como 86% claro estas son situaciones que impactan casos que lamentablemente no están siendo aislados lo decíamos el viernes pasado teníamos recién el reporte también del padre de Tamara de esta niña que murió precisamente en una encerrona entonces hay un tema urgente en este país que tiene que resolverse que es el uso de armas de fuego para cometer delito y la forma en que estas bandas están operando que ocurre un hecho a plena luz del día quiero decir que esto es transversal desde el punto de vista de las comunas donde ocurre porque lo teníamos en Santiago Centro teníamos también esta semana una persona que fue abatida precisamente que realizaba labores de trabajo de encomienda precisamente para robarle su vehículo o sea que hay una problemática muy grande que debe resolverse prontamente porque esta es una situación de inseguridad constante que se replica en muchos lugares de nuestro país pero que no puede solamente llevarnos a reflexionar cuando vemos hechos de esta envergadura casos puntuales sino que a tomar ya medidas urgentes no da para más que sigamos cada día informando hechos de esta índole hay información que está entregando transporte informa respecto de la congestión que hay en avenida Kennedy al oriente entre avenida padre hurtado y jerónimo de alderete precisamente por el procedimiento policial que se está llevando a cabo ahí por este vehículo que fue abandonado en avenida Kennedy y que está directamente relacionado con la forma en que tuvieron estos delincuentes de escapar vimos que dejaron ese vehículo abandonado ahí y se subieron a otro para escapar por avenida Kennedy es la información que manejamos ahora por supuesto que no deja de sorprender el nivel de osadía la temeraria acción de este grupo de delincuentes no sabemos si es que se concretó el robo o no se habla de un intercambio de disparos y este es otro registro es otra imagen más de todo el tiempo además también y los disparos el audio ambiente claro y la persona que está grabando al escuchar los disparos se esconde claro una situación además especialmente compleja para las personas que trabajan ahí que tienen que resguardarse que tienen que estar y que seguramente están en este momento traumados es su fuente laboral tener que probablemente ya cuando sabemos que estamos en una situación de cuarentena retomar sus trabajos tener que estar expuesto a esta inseguridad bueno tampoco hay reportes a qué ocurrió el interior de esta joyería si se pudo efectuar el robo o no pero al parecer todo va a entender que no claro ya por lo menos doy indicios que dan cuenta de no uno que están golpeando con un combo las vitrinas y lo otro que parece que están utilizando otra herramienta como si fuera una galleta o algo para intentar ingresar y luego tenemos el registro de afuera que es la huida donde dejan abandonado un vehículo y se ve a estos mismos delincuentes vestidos con estos overoles blancos subiéndose a un vehículo y escapando del lugar vamos a tomar contacto con Patricio Angulo a esta hora Pato tú ya llegaste ahí nos imaginamos que te costó mucho porque hay mucho tráfico ¿qué información manejas respecto a lo ocurrido? Sí, le vamos a mostrar imágenes en vivo junto a Alex Cuadra lo que está ocurriendo hasta ahora acá en el Alto de las Condes adentro personal de carabineros y acá en el exterior ya las personas que han sido evacuadas algunas de ellas de este centro comercial hay una ambulancia hay también personal de carabineros que ha llegado hasta este lugar de la policía de investigaciones y vamos a ver para poder conversar con algunas personas quienes han estado saliendo de este centro comercial hola Tequito un segundito ¿cómo estás? buenas tardes bueno, ¿estabas adentro cuando ocurrió esto? Sí, pero no vi nada yo estaba en Chile y no, dígame ¿escuchaste algo? ¿disparos? Sí, la gente corriendo se escucharon los disparos supuestamente hubo tiroteos acá en el primer piso y bueno, nos refugiaron en las cocinas de Chile ¿en qué nivel estabas? ¿en qué piso? porque esto aparentemente ocurre en el segundo piso ajá, yo estaba en la feria arriba sí, en el patio ¿la reacción ahí de la gente inmediatamente puede refugiarse? claro, y las tiendas sí, enseguida cerraron las tiendas digamos, cubrieron a las personas les dieron resguardo bueno, ingresaron a una joyería aparentemente ¿no? ¿qué es lo que se comentaba? escuché, sí, que era una joyería eso escuché y disparo solo eso ¿las personas afortunadamente bien más allá del susto? sí, creo que todos bien creo que no hubo heridos gracias muchas gracias ahí teníamos el testimonio de una de las personas que está saliendo de este centro comercial vamos a acercarnos a ver si podemos conversar con más personas que están saliendo ustedes están viendo hay muchas personas que están saliendo de este mall es el mall Alto Las Condes hola caballero ¿cómo está? buenas tardes oiga, ¿escuchó los disparos? no, nada, nada yo cuando llegué ya había pasado ya ya había pasado ya muchas gracias hola, disculpa ¿estabas adentro cuando se escucharon los disparos? ¿cómo fue? tú nos puedes contar estábamos subiendo por la escalera mecánica y empezaron a disparar y ahí nos dijeron a todos que subiéramos y nos escondiéramos y ahí tuvimos que salir cerraron todos y nos fuimos después ya nos abrieron todos ahora están evacuando todos porque siguen adentro ¿adentro hay delincuentes todavía, dicen? sí ¿y esto ocurre en el segundo piso en la joyería? sí, en el segundo piso ¿en qué piso te encontrabas? yo estaba en el segundo pero de París justo afuera ¿tú pudiste ver a estos tipos? andaban con los aeroles no, no los vi ¿se escucharon los disparos? sí ¿varios disparos? sí, varios ¿posteriormente pudieron escapar algunos entonces? sí, no, ahí no, no sé pero todos nosotros entramos y nos cerraron el tiro a las cortinas perfecto bueno, ¿tú también andabas con ellas? sí, andaba con ellas ¿cuál fue la reacción en ese momento? ¿se pudieron refugiar bien las personas? sí, igual nos llevaron a un lugar súper seguro y nada mucha gente estaba se puso a llorar había niñas al lado con crisis de pánico todo ¿y se activó algún protocolo? ¿los trabajadores del mall les entregaron alguna instrucción? de la tienda al fondo agachado detrás de los muebles todo agachado perfecto, bien muchas gracias bueno, vamos a seguir mostrándole acá junto a Alex lo que está ocurriendo hasta ahora muchas personas que están saliendo y queremos intentar confirmar también, corroborar aquellos si es que existen todavía personas estos delincuentes en realidad quienes estarían en el interior de este centro comercial eso es algo que debe ser ratificado confirmado en algunos momentos por carabineros o por la policía de investigaciones estamos llegando a este lugar vamos a ver justo este el acceso al centro comercial son muchas personas las que están saliendo en este momento del mall hay personal de carabineros también en este lugar vamos a ver acá si podemos conversar con más personas hola buenas tardes ¿puedo ir al estacionamiento en el DEA? mire lo desconozco porque en este momento se ha activado un protocolo por el asalto imagino que escuchó los disparos sí, sí sí ¿cómo fue eso? ¿ah? no, la verdad es que en el jumbo bien tranquilo no, no nos encerraron pero no, nada más pero me voy muchas gracias bueno, ahí estábamos escuchando a otra persona que estaba también saliendo de este centro comercial son muchas quienes están siendo evacuadas se ha activado todo un protocolo acá en este lugar hola, buenas tardes consulta bueno, ¿usted es trabajador o cliente de acá en el mall? trabajador pero hoy venganzando cuando sucedió lo que lo que están reportando se sintieron balazos nosotros corrimos al centro local para ocultarnos sobre la del tema vamos igual fue un susto grande afortunadamente pudieron refugiarse bien las personas no hay al menos que usted sepa alguna persona que de resultado herida algún civil no, ninguno que yo reconozca desde esta área porque no fue en esta área fue más adentro del mall nosotros estábamos acá en la entrada el acceso al jumbo ¿Pato? los trabajadores activaron un protocolo ¿se llevó de buena manera eso? sí sí, fue de buena manera nos reguardamos y nos pidieron que nos reguardáramos ¿qué sabe usted si es que eventualmente hay delincuentes adentro que nos comentaban algunas personas que aparentemente eso estaría ocurriendo sí, había decían que había personas que todavía estaban dando vueltas en los pisos superiores ¿está carabineros la pedí recorriendo el mall? así es está recorriendo nosotros nos pedimos evacuar perfecto muchas gracias Karim tú tienes alguna consulta te escucho no, solo agregar información para ver si podemos vemos que hay algunos efectivos de carabineros si podríamos preguntarle tal vez cuál es la instrucción que tienen sí, mira por protocolo probablemente no van a poder hablar vamos a de todas maneras claro de todas maneras vamos a ver en algún momento si podemos hablar algún diálogo pero le entregan inmediatamente esa instrucción de no poder hablar sí agregar información que de todas maneras no es oficial pero se señala que quienes habrían intervenido y con quienes habrían con quienes habría sido el intercambio de disparos habría sido con efectivos de la PDI que estaban de Seil aparentemente y que habría uno de ellos que habría resultado herido por un roce de un proyectil balístico pero que no estaría en riesgo vital esa es la información que se maneja extraoficialmente sí, eso es lo que se ha señalado de manera extraoficial no está claro si es que este detective estaba al interior de esta joyería o si es que estaba al interior del mall en otro lugar y es donde se habría percatado de este asalto un asalto que termina siendo frustrado se produce este intercambio de disparos ustedes han visto además algunos videos hay uno de estos videos donde se ve un sujeto con una especie de capucha de negro que está con armamento en sus manos y hay otros videos también donde se observa a sujetos con overoles algunos overoles blancos esto completamente planificado y se encontrarían entonces con este detective quien habría frustrado todo este hecho y él además habría resultado herido sería una lesión de no sería una lesión de gravedad él habría sufrido el roce de algunos de estos impactos balísticos de todas maneras es una situación que debe ser confirmada se están recabando estos antecedentes en estos momentos por parte de las policías tanto la PDI como carabineros se encuentran en este lugar hemos visto ya muchos carabineros que están recorriendo las dependencias de este centro comercial todos los niveles también se encuentra la PDI habíamos visto también a personal de seguridad municipal de la comuna de las condes ya están siendo evacuadas todas estas personas y lo importante además es poder confirmar si es que existen delincuentes que estén todavía al interior de este centro comercial lo que claramente sería una situación bastante grave y compleja si es el punto que precisamente yo te quería hacer mención porque escuchábamos la aclaración de una persona que iba saliendo que decía que efectivamente todavía estaban al interior pero la imagen que vemos además al costado superior de la pantalla es personas que se están retirando hasta con los carros de supermercado hemos visto hasta coches de guagua entonces hay como en el fondo poca claridad si efectivamente todavía hay personas al ingreso si se está evacuando sería importante tal vez aclarar eso yo sé que obviamente esto es una situación en desarrollo pero sobre todo por la tranquilidad y porque recién una persona que estaba saliendo decía que todavía estaban adentro y tenemos imágenes de ellos escapando y personas que salen como con una cierta tranquilidad para entender que la emergencia todavía se está desarrollando otro dato Pato para ir sumando respecto de la huida de estos sujetos que se da por avenida Kennedy con Jerónimo de Alderete abandonan este Jeep que queda ahí con la puerta abierta que es un Jeep marca Mercedes Benz ahí ustedes lo pueden ver que no tiene su placa patente y es un vehículo que tiene encargo por robo por un robo con intimidación es así como se habrían hecho de ese vehículo y no tenemos mayor información del otro vehículo que es en el que escapan normalmente también son vehículos que son de alta gama vehículos muy veloces con los que tienen mayor factibilidad de poder escapar además por una autopista en un día donde hay mucha movilidad y en un día donde tampoco hay mucha gente en el centro comercial te escuchamos si Karim está llegando carabineros del GOPE en estos momentos ahí lo estamos viendo acá Alex nos va a mostrar se van desplazando por la zona de estacionamientos ellos han llegado hace algún momento van ahí también con sus respectivas armas también con algunos escudos se van desplazando en medio de los estacionamientos vamos a ver también qué es lo que va a ocurrir a continuación que se van a desplazar al exterior del mall están revisando están revisando aparentemente acá cada uno de estos sí están revisando acá Karim mira están viendo cada uno de los estacionamientos los vehículos están revisando vamos a seguir vamos a ver si es que podemos observar también obviamente con alguna distancia tomando resguardo pero están revisando todo este perímetro del estacionamiento estos efectivos del grupo de operaciones policiales especiales el GOPE van revisando incluso el interior de los vehículos puesto que se maneja esta información que hay delincuentes que habrían quedado al interior de este centro comercial esto ocurre para recapitular también en un segundo piso en una joyería en la joyería Amoso ese robo asalto habría sido frustrado y hay sujetos que habrían logrado escapar ustedes han visto hay algunas imágenes habrían dejado abandonado un vehículo y habrían hecho un cambiazo habrían asaltado a otra persona para sustraerle otro vehículo que sería un vehículo marca BMW eso estaría grabado también en una cámara que ustedes han visto en casa noticias y de esa manera es que logran escapar la información además da cuenta que uno de esos delincuentes aparentemente habría resultado también herido luego de este intercambio de disparos y por lo tanto habría también otros sujetos otros delincuentes que habrían quedado al interior de este centro comercial por eso que están en estos momentos personal del GOPE revisando este nivel esta planta de estacionamientos sigilosamente cada espacio también al interior de cada uno de estos vehículos que es lo que ocurre a ver si es que logran advertir la presencia eventualmente de algunos de estos sujetos mientras tanto en paralelo se sigue evacuando el centro comercial pero al menos Vivi Karim lo que habíamos logrado observar el centro comercial sigue las tiendas abiertas estaba operando estaba funcionando las personas estaban saliendo del supermercado con respecto a lo que tú me comentabas de las personas que estaban saliendo con los carros de supermercado llenos es porque ese supermercado está justo en ese lugar justo en esa salida por eso es que iban saliendo todas esas personas en esa misma dirección y eso es el primer nivel el asalto frustrado ocurre en el segundo piso finalmente personal del GOPE y lo vemos concurren hasta este carro policial vamos a ver si eventualmente se van a desplazar a otro de los niveles pero estuvieron revisando sigilosamente también este sector a ver si se encuentra la presencia de algunos de estos sujetos eso de todas maneras no está confirmado pero en cierta medida puede tener algo de asidero también esa información el hecho de que ellos estén revisando también en su mismo desplazamiento vamos a retornar con Alex al ingreso al centro comercial vamos a estar pendientes también si es que seguimos observando a personal del GOPE que recorra este lugar vamos a desplazarnos este es el sector que estaba revisando carabineros hace muy pocos momentos ustedes lo habían visto con sus armas también estaban revisando al interior de cada uno de los vehículos y vamos a dirigirnos ahora al ingreso de este nivel del primer nivel del mall Alto Las Condes que es el nivel que da inmediatamente al supermercado el supermercado Jumbo que está en ese lugar que donde estaban saliendo todas estas personas con los carros algunos de ellos estaban con los carros llenos que estaban adentro de este supermercado y por lo tanto ellos también se les había señalado ya lo que había ocurrido se había activado también todo un protocolo ese protocolo para poder ponerse a salvo a resguardo de lo que estaba ocurriendo al interior afortunadamente ellos no han resultado heridos acá la información que se maneja insisto esto no está confirmado es información extraoficial que sería un funcionario de la PDI que se encontraba en este lugar que resultó herido no se sabe exactamente el lugar porque también se habla de un enfrentamiento que podría haber ocurrido en el exterior todo esto también información en condicional que todavía no está confirmada pero sería un PDI que habría resultado herido de la Brigada de Investigación Criminal y además sería un delincuente que también resultó herido de bala eso se está confirmando mientras tanto se da cuenta también de una persecución que se estaría registrando también por distintas arterias por una autopista muy cercana acá a este lugar la Costanera Norte y además Bibi hay un helicóptero que está sobrevolando este lugar sí lo que sí está claro es que hubo disparos dentro del centro comercial en los pasillos del centro comercial hay registros de aquellos se pueden escuchar e incluso se ve como la persona que está grabando capta baja la cámara con la que estaba grabando que es el teléfono y ahí se ve como van escapando se ve por lo menos que hay tres personas que llevan overones blancos se habla de siete mira es un número pueden ser más de siete más de siete pueden ser incluso se ve pasar ahí la persona que va con un casco de moto podemos repetir es lo que dicen y además la duda está porque en el auto que vemos cuando escapan no se ve siete personas probablemente por eso está al punto de que algunos de ellos estén realizándose este protocolo ahí está la imagen ahí está la reiteración primero hay una persona con número en blanco seis cuatro cinco siete ocho nueve diez diez personas por lo menos diez se ven corriendo más allá de que sean o no participantes del grupo pero contamos diez personas que habrían participado lo que da cuenta que tiene que haber escapado también en más vehículos porque pero me llama la atención el mall está siendo evacuado se cerraron las puertas porque vemos esta imagen como de una cierta normalidad confundir claro están evacuando muy tranquilamente sí 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 mira vamos a preguntarle a las mismas personas aparentemente no les permiten entrar pero no podemos conversar o al menos no nos van a entregar esta información de carabineros quienes se encuentran en este lugar en algún momento se notiza además que el alcalde de las condes también está próximo a llegar a este punto que es donde nos encontramos eso también para poder tener más antecedentes información más consolidada de lo que está ocurriendo ya hemos visto ahora sí que hay algunos locales que han bajado sus cortinas seguramente se está realizando esta evacuación se va a cerrar el mall en algún momento son muchas personas las que estaban en el interior vamos a ver acá viene un general hola ¿cómo está? ¿nos pueden entrar? ¿se ha evacuado? está llegando un general de carabineros quien va a recabar algunos antecedentes vamos a ir a la vuelta a ver si es que podemos también conversar con él ha ingresado ya a este lugar eso también es importante para que pueda recabar antecedentes y también poder entregarle información ya en algunos momentos más nos dijo que a la vuelta podíamos conversar se ve también y Alex nos va a mostrar la PDI al interior de este centro comercial se nos entrega también la información todo esto también hay que esperar confirmar pero se nos entrega la información de otra persona que también habría resultado herida aparentemente un vigilante un vigilante de una sucursal bancaria vamos a ver también si es que podemos confirmar aquella información por lo tanto estaríamos hablando ya de tres personas que han resultado heridas en medio de estos disparos hay un detective sería también un delincuente y además hablaríamos de este vigilante que es la información que se ha entregado porque hay mucha información hay muchos antecedentes que están circulando mucha información que está llegando pero hay que también ver la posibilidad de consolidar esos antecedentes para ver cuál es la información que se está manejando de manera oficial y eso es lo que queremos esperar ya en algún momento más una vez que llegue el alcalde a este lugar que también haya recabado algunos antecedentes también importante ver si es que ya tenemos la posibilidad en algún instante más de conversar con la policía de investigaciones o con carabineros sobre todo para ver también qué es lo que ocurre al interior del mall si es que se ha logrado establecer si que existen o no algunos delincuentes que hayan quedado en este lugar eso es muy importante también de poder confirmar pero también es llamativa la manera en la que se está desarrollando como tú lo indicabas Vivi esta evacuación están saliendo de forma muy calmada si es que esto hubiese sido urgente hubiesen dejado sus carros completamente helados no 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 claro y además también la buena consulta viene saliendo al supermercado qué información les dicen no sé nada no sé no sé lo que pasa dice que no sabe nada te escucho mientras tanto Vivi vamos a ver si encontramos otra persona no y veíamos gente que al parecer estaba prácticamente haciendo la fila como para pagar el ticket solamente una duda porque si uno entiende que claro si hay una emergencia de esta envergadura que se produzca una evacuación porque también lo que lo decíamos es como contradictorio ver que todavía se hable de personas involucradas en este hecho que pueden estar en el interior de un centro comercial y vemos imágenes de gente saliendo con los carros otros tratando de pagar un ticket claro es una situación confusa una noticia en desarrollo pero genera dudas respecto a la respuesta también del centro comercial de cómo responder una emergencia ¿no? Sí eso es llamativo porque uno tiende a pensar lo que señalaba hace algún momento o sea acá hay una emergencia de este tipo los carros quedan me imagino lógicamente de lado inmediatamente uno sale de este centro comercial y después ve qué es lo que ocurre con ello pero al ver lo que hemos visto en este nivel que no es el mismo nivel donde ocurre este asalto han estado saliendo de manera muy tranquila acá lo ven acá saliendo otra persona vamos a ver si podemos también conversar con ella hola disculpa buenas tardes ¿viene saliendo del supermercado? Sí ¿qué información les han entregado por la evacuación? lo único lo único fue una persona con la que pude hablar y me dijo que había escuchado unos disparos y yo vi gente corriendo pero todo lo que había sido rumores y lo que he visto por Twitter pero no pero en cuanto al protocolo que se ha activado le han dicho que salgan de manera tranquila están pagando por ejemplo están pagando y todo se ve como normal no dijeron nada por los micrófonos no o sea dentro la gente sigue comprando sí y las cajas también siguen funcionando sí ¿Pato? sí ¿y un solito? es llamativo sí te vamos a dar unos minutos para ver si podemos seguir conversando con más personas ahí tenemos otro registro a través de los distintos registros hemos podido ir recapitulando un poco lo que ocurrió y esta es otra imagen sigámosla y la comento es ese auto que acá ahí se enciende las luces de estacionamiento aquí es cuando se bajan y se cambian de un vehículo a otro es imagen que está captada por una persona que va circulando que continúa su camino pero que le llama la atención que un vehículo se cruce a esa velocidad sobre todo se pone detrás del Jeep ahí está o sea está claro entonces que hay una encerrona en ese otro auto que es el que terminan escapándose porque paran a un auto que va en movimiento por lo tanto esto seguramente son parte de las estrategias para despistar el seguimiento que se hace a este otro Jeep de Mercedes-Benz pero tú dices que le hacen una encerrona a la persona del otro vehículo que bajan al conductor y ellos se van a mí me parece que los dos vehículos están involucrados yo creo que un vehículo que el vehículo que está adelante con la puerta abierta lo utilizan para salir del centro comercial y tal vez luego viene otra persona en el otro auto y se montan en él para escapar no se ve una persona que escape pero está la duda respecto a la gran cantidad a los 10 que decíamos que era la imagen por lo menos lo que habíamos nosotros contado tenemos hasta ahora también comunicación con el alcalde de la comuna de las condes alcalde que tal como está quisiéramos de inmediato preguntarle que información y reporte hay respecto a la situación que se está dando ahora en el interior ¿hay todavía personas involucradas en este hecho adentro del centro comercial? bueno yo estoy en este momento adentro del centro comercial hay un gran movimiento en este momento de la PDI estoy al lado de la joyería de la joyería mozo la información que tenemos es que todavía no podemos descartar que no haya alguien adentro por tanto todo el operativo de la PDI y de carabineros se circuncline a eso porque tiene un número muy grande de personas se habla al menos de 10 personas otros hablan de 15 personas en diferentes autos salieron del mall en diferentes partes entonces no se descarta que pudiera haber sabemos los que se fugaron digamos pero puede haber todavía una o dos personas escondidas al interior de alguna tienda del mall entonces ese es el tema que en este momento no está no está preocupado alcalde que pasa con las personas que estaban al interior de la tienda lograron entrar a la tienda nos imaginamos el nerviosismo en ese minuto se ve en los videos no sé si usted los ha visto que hay personas que están con combo incluso en alguno no he visto los videos pero estoy aquí Karim y obviamente que el combo fue muy grande ustedes ven ahí pero no alcanzaron para tranquilidad alcanzaron a entrar a la tienda se dieron cuenta que no iban a poder entrar digamos no pudieron romper un vidrio solamente una parte y ahí terminó el guardia del mall el guardia que empezó con los extintores se asustaron los delincuentes empezaron a arrancar y por una coincidencia una situación muy especial que obviamente contribuyó también a todo lo que pasó había dos personas de la PDI en el nivel superior aquí estoy yo en el segundo piso del mall aquí está la joyería en el segundo nivel y en el tercer nivel en el tercer nivel había dos personas de la PDI que estaban yendo a el centro de seguridad de Alto Las Condes a buscar unos videos que no tienen nada que ver con esto era de un robo de un auto y es ahí donde se produce el intercambio de disparos son los efectivos de la PDI ¿y cuántos heridos hay alcalde? ¿cuántos heridos hay? se lo digo al tiro pero cuando la PDI ve que estas dos personas perdón que este grupo de delincuentes va arrancando se produce un intercambio de disparos entre los delincuentes segundo nivel del mall y los dos PDI que estaban en el tercer nivel del mall aquí yo estoy viendo los balazos estoy viendo el vidrio quebrado obviamente eso causa gran impacto porque ese vidrio baranda que hay por ejemplo en el segundo nivel y en el tercer nivel al disparar a los delincuentes en el tercer nivel rompieron vidrios y por tanto obviamente hubo gran ruido una persona me pedí que doería pero afortunadamente está fuera de peligro porque ellos lo llaman aquí me dicen un roce un roce en el cuero cabelludo increíble esto milagroso un roce en el cuero cabelludo de la bala pero él está fuera de peligro y fue trasladado obviamente al hospital ya hace bastante rato Alcalde sería la única persona entonces herida este que usted dice que provincialmente solamente le rozó la cabeza a un efectivo de la policía de investigaciones si hasta ese momento ese es el antecedente que hay recuerden lo siguiente que bueno a mi la preocupación principal es que este era el último día antes de la cuarentena por tanto había mucha gente en el mall el baleo se produjo entre el segundo y tercer nivel se acruzaron balas por arriba digamoslo así había personas que caminaban ahí afortunadamente se actuó bien en el sentido que todos gritaron al piso el guardia de seguridad se la pediría al piso al piso no se si se alcanza a ver en algún video yo no lo he visto hoy día pero la gente tiró al piso y eso hizo que no haya heridos pero la preocupación en este minuto mía es realmente hacer el rastreo total para tener la seguridad absoluta de que no queda ninguna persona de la banda adentro del mall el mall ya está evacuado obviamente si eso quiero preguntarle porque estamos nosotros también en otro punto del mall y vemos personas que están saliendo con bastante tranquilidad con carros de su mercado que nos confirman que de hecho estaban pagando en las cajas algunos haciendo la fila para pagar el ticket del estacionamiento entonces es bien contradictorio que este sea el protocolo ante una emergencia y sobre todo lo primero que usted nos decía que no está descartado que todavía haya personas que participaron de este hecho al interior del centro comercial si lo que yo entiendo es que en el momento que se produce el valeo obviamente se corre la voz el valeo fue el nivel segundo y tercer nivel en un lugar muy especial del mall donde estamos ahora el supermercado está relativamente lejos de eso pero claro hubo mucho ruido vidrios que se quebraron y el protocolo hace que nadie más pueda entrar desde ese minuto entonces se cierran las puertas del mall en cuanto a la entrada de personas y se procede a la evacuación justamente cuando yo llegué al mall había mucha gente todavía saliendo todavía evacuando pero la evacuación es clave porque imagínate hay que tratar de ser exhaustivo en verificar si realmente todas las personas de la banda salieron realmente del centro comercial y eso es lo que se está en este minuto Alcalde quería preguntarle respecto a la presencia policial ahí usted dice que de manera fortuita estaban estos dos efectivos de la PDI ¿no hay personal de carabineros permanente en los centros comerciales? Sí entiendo que sí pero obviamente a lo mejor esa persona estaba en otro nivel en este minuto igual los delincuentes ya estaban arrancando porque no habían podido abrir la tienda y la reacción del propio guardia de la tienda con los extintores hizo que decidieran abortar la operación y arrancar y en ese momento en que van arrancando desde el tercer nivel los PDI se dan cuenta y comienza este paleo digamoslo así estamos mirando aquí todavía hay balas en el suelo estoy viviendo en los dos niveles me ha tocado ver ¿Ha habido una baja en la cantidad de guardias en los centros comerciales alcaldes se lo pregunto producto de la pandemia que se haya reducido el personal de seguridad y porque no es primera vez que hay cuestionamiento en torno a la seguridad en los centros comerciales incluso usted en algún minuto estuvo presentando cámaras de reconocimiento facial a la entrada de los malls ¿va a haber algún tipo de revisión? ¿cuál es la reflexión? sabemos que es muy pronto lo que ha ocurrido la mayor preocupación es que en general ustedes saben las tiendas robadas si uno quiere un botín grande pensando en la banda delictual son las joyerías y las relacerías entonces nosotros le hemos pedido y queremos verificar cómo está en este caso que la joyería en este caso la joyería Mosso y la relojería estén en lugares en que no sean los lugares en que está normalmente más gente ahora el hecho de que no hayan podido entrar habla bien de la seguridad y la acción del guardia pero claro el punto estuvo en el valeo posterior y el riesgo que significó para los vecinos porque hubo disparos en los pasillos del centro comercial entre el segundo nivel y el tercer nivel frente a frente pero solo que no estaban a la misma altura los pediguitos estaban en el tercer nivel y los delincuentes disparando hacia arriba en el segundo nivel y ellos quebraron los delincuentes al disparar quebraron el vidrio de la baranda del tercer nivel y eso provocó obviamente más estampilla y más ruido alcalde usted tiene información de cuánto efectivamente las personas que participaron de este hecho al menos nosotros en las imágenes que estamos revisando se trata de 10 porque también tenemos las imágenes de quienes escapan en automóvil que no son precisamente 10 por lo tanto está ahí la duda y volvemos a insistir en lo que usted decía que no se descarta que todavía esté en el interior aquí las personas que están en este momento conmigo me dicen que el número es indeterminado pero yo los veo que están buscando en diferentes tiendas por si acaso hubiera alguna persona todavía escondida esa es la preocupación principal del momento en clase de la PDI que es justamente por eso recorriendo tienda por tienda y por tanto la información que tengo es que pueden haber sido más de 10 porque había personas que no participaron del asalto pero que eran parte de la banda y los estaban esperando ya sea en otros lugares del mall o afuera en los autos si de hecho hay una imagen donde cambian de un vehículo a otro en avenida Kennedy con Jerónimo Valderete y hay una persona que está con un casco de moto así que nos imaginamos que llegaron en distintos vehículos pensamos que en un vehículo salieron del centro comercial y luego utilizan otro vehículo para escapar por la autopista hay mucha congestión a esta hora en torno al Alto Las Condes ¿no? no ha pasado una hora era una banda grande se habla de que llegaron en dos autos efectivamente arrancaron en uno pero a lo mejor había motos como ustedes lo mencionan y el auto es un chip per se defensa crista está obviamente ya encargada de todas las comisarías pero a mí como alcalde la preocupación del minuto al margen de que fue frustrado digamos el robo es los vecinos y la preocupación de que pudiera todavía haber alguien al interior del mall que forma parte de la banda esa es la preocupación del minuto y no vamos a estar tranquilos hasta aquí eso quede aclarado 100% alcalde se va perdón se va a trabajar se les va usted nos decía que claro el principal foco dentro de un centro comercial para los delincuentes son las joyerías vimos durante un tiempo que fueron atacados los córner que habían dentro de las multitiendas también donde se venden relojes y este tipo de artículos de alto valor vemos que aquí funcionó tal vez el sistema de seguridad de la tienda pero son los sectores comunes donde habría que tal vez poner más atención porque si bien se cierra la tienda no pueden entrar porque las vitrinas están blindadas tampoco puede concretarse el robo pero lo que preocupa es lo que pasa ahí en las zonas donde transita el público los clientes efectivamente ellos no pudieron consumar el robo eso habla bien del blindaje de la joyería lo que tenemos que chequear es que se haya cumplido el hecho de las zonas que están más agitadas de público ahora aquí ocurrió un hecho bastante inusual digamos que había funcionarios de la PDI justo un nivel arriba y que vieron mientras la banda arrancaba y obviamente me vinieron al instinto policial ellos actuaron y ahí se produjo este intercambio de balas pero alcalde yo quiero dejar aquí el contacto porque quiero lo último alcalde usted decía que un guardia se defendió con un extintor un guardia con un extintor contra 10 delincuentes armados ¿qué reflexión tiene para eso? lo que pasa es que en realidad no es que se defendió con el extintor sino que empezó a lanzar humo del extintor y se produjeron dos cosas uno que ellos con el combo ya voy a ver los videos no los he visto con lo que intentaron romper los vidrios de la tienda se dieron cuenta que no pudieron hacerlo y vieron la reacción del guardia de lanzar este humo y ahí ellos como que decidieron en algún momento abortar la misión eso es lo que yo me estoy imaginando y arrancar salir y ahí en ese mismo minuto los PDI que estaban un nivel más arriba los ven y se produce todo lo que estamos hablando después ¿pero usted cree que más allá del blindaje de la joyería debería haber algún otro apoyo de seguridad para estos lugares? Bueno, sí lo que pasa es quiero ver dónde estaban los carabineros en ese momento si estaban en este nivel o no en este nivel todas esas cosas pero eso ya va a ser lecciones posteriores lo importante ahora es que bueno afortunadamente la persona le pedida fuera de peligro y dos que quedar 100% de que no haya nadie más aquí adentro Sí, se hablaba de que uno de los delitos podría estar herido también alcalde ¿Usted maneja esa información? Bueno, a nivel de así preliminar pero no lo sé no es la información oficial que tengo Ok Gracias a ustedes Bien, alcalde solamente quiero porque vuelvo a insistir en un punto que estamos en este momento viendo entiendo que se cortó ya la comunicación pero no deja de ser llamativo que el propio alcalde insiste en que puede existir una persona todavía en el interior y esta imagen de las personas retirándose con los carros o sea yo pongo bien en entredicho y en duda el operativo y el protocolo de un centro comercial piensa tú lo que ocurre de repente en otros países donde se evacúa completamente la zona es contradictorio esto que no haya claridad si todavía hay una persona al interior que haya participado de este hecho y no haya una podríamos decir una respuesta mucho más dada la urgencia una persona una persona que salía con su carro decía que ella nunca se enteró y que le fue a preguntar a alguien y esa persona le dijo lo que estaba pasando pero nunca hubo una comunicación oficial para todos los clientes vemos que hay gente que sigue saliendo después de hacer sus compras en el supermercado que está ahí en el Alto Las Condes vamos con Fabián Acevedo que está en otro sector Fabián hola que tal como están buenas tardes en este intenso operativo policial que está en completo desarrollo hasta ahora numerosos carros policiales tanto de carabineros como asimismo de la policía de investigaciones nosotros estamos por Kennedy en dirección hacia el poniente antes de llegar a Jerónimo al verete hay una alta congestión vehicular esto a raíz de este proceso este es uno del punto donde justamente estos delincuentes abandonan este jeep que ustedes están viendo en la imagen hasta ahora de Claudio Lineros y posteriormente abordan otro vehículo que aparentemente interceptan en plena ruta estamos en la autopista nosotros y por la imagen grabada desde altura entendemos que es de un edificio que está justamente al frente del lugar donde nosotros estamos ubicados hay una persona que alcanza a registrar el momento exacto donde un sujeto con un overall blanco además de otros delincuentes que presumiblemente por lo que se observa la imagen llevan incluso armas largas posteriormente abordan este Mercedes Benz una vez que ya en plena ruta intimidan a la persona que lo iba manejando de hecho también se observa como hay una persona que corre en breves segundos por al medio de la autopista y posteriormente ya estos individuos estos delincuentes se abordan su vehículo dejando abandonado este jeep hasta ahora hay un amplio operativo principalmente hacia el sector norte de la capital entendemos que por los pórticos por ejemplo de la misma autopista se ha hecho el segundo a segundo el paso de este vehículo que tiene en cargo por robo que es justamente el automóvil de alta gama que ellos sustraen una vez que perpetran este asalto al interior del mall Alto Las Condes y posteriormente aquello es que ya la policía de investigaciones en conjunto con carabineros se ha montado este amplio operativo incluso hay un helicóptero de carabineros que hasta ahora está sobrevolando la zona y también hacia el sector norte y hemos visto como ya poco a poco la policía de investigaciones incluso se ha ido desplazando entendemos que son detectives que estaban en este operativo al interior del mall y posteriormente ya con las indicaciones que se ha compartido a través de por ejemplo la central de comunicaciones de carabineros y también de la policía de investigaciones que han podido ir siguiéndole la pista a este vehículo que estaría posicionado al menos en este intercambio que ellos hacen en plena autopista está este jeep abandonado se están levantando una serie de antecedentes lo que no hemos visto eso sí es que esté la víctima por ejemplo del asalto la persona que venía manejando este Mercedes Benz que esté justamente acá en este lugar entendemos que se le va a tomar alguna declaración de seguro va a ser la denuncia no sabemos si fue trasladada directamente hasta un cuartel policial o bien estaría con la policía en este momento entonces entregando antecedentes te escucho Karim sí estamos revisando una imagen donde se ve que están las puertas hay una persona que está armada con el overall blanco y salen cinco delincuentes hay un cómplice que se queda apuntando ahí esperando que nadie los venga siguiendo y luego hay otra imagen donde se ve que este Jeep Mercedes Benz rompe la barrera para salir de ahí y luego se ve la otra imagen que es en Avenida Kennedy donde aparentemente habrían hecho una encerrona y si es que en ese video no se ve pero hay una persona que logra escapar y eso es lo que te quería preguntar Fabián aparentemente ese segundo vehículo en el que escapan no estaría involucrado desde el principio sino que era un vehículo que iba por Avenida Kennedy a quien le bloquean el tránsito con el Jeep Mercedes Benz y que era la duda que teníamos claro si es que era una encerrona o no y eso es efectivamente lo que pasa ¿no? Fabián si hasta ahora y lo que se presume es que en medio de la desesperación de ellos por escapar por abandonar tanto el mall como así mismo ir perdiendo la pista ¿no? del vehículo en que ellos transitaban es que hacen esta especie de encerrona donde baja este sujeto de Oberol más otros al menos cuatro acompañantes que se le aprecia también muy armados e intimidan a esta conductora decimos que es una conductora porque al menos en la imagen y aparentemente se alcanza a ver en la parte ya de abajo de la pantalla pero es una situación sumamente grave de segundos que ocurre acá en la autopista nosotros estamos en Jerónimo de Alderete en dirección al poniente con Kennedy donde está este amplio operativo policial ahora desde este Jeep que quedó abandonado donde se van a levantar una serie de antecedentes hay muestras que se pueden tomar desde acá y que seguro ya el laboratorio también de la policía de investigaciones va a comenzar a levantar como por ejemplo algunas huellas dactilares es imposible entonces cotejarlas en este momento más saber si es que por ejemplo al interior del Jeep hay armamentos que hayan quedado abandonados o también especies que hayan podido ellos robar al interior del mole es un operativo que está en completo desarrollo hasta ahora hay un alto despliegue policial acá en el sector oriente de la capital y quizá trasladado incluso hasta la zona norte de la región metropolitana vamos a ir precisamente a la comuna de Recoleta donde se habría abandonado este segundo vehículo que participa de este atraco luego de una encerrona que se le quita a una persona hasta Max Frick para que nos cuente la información que hay respecto a este abandono del auto y si estaría involucrado o no en este hecho Max hola David muy buenas tardes si imágenes en vivo en estos momentos de nuestro camarógrafo Mauricio Martínez del procedimiento policial que está realizando acá la policía de investigaciones habíamos conversado recién con el comisario Harold Macay que está a cargo de este procedimiento aparentemente es ese vehículo Sorento Kia en el cual se habría desplazado este delincuente habría una persona incluso detenida vamos a tratar de conversar con el comisario Macay porque nos dijo que sí aparentemente tendría vinculación directa con la persona que o una de las personas que habría participado en este violento atraco ocurrido durante este mediodía en el mall Alto Las Condes nos vamos a tratar de acercar un poquito donde el comisario para ver si nos puede dar su impresión con respecto a esta situación comisario ¿cómo está? Buenas tardes en vivo para Televisión Noticias preguntarle un poquito si nos puede confirmar la detención de uno de los sujetos acá Hola buenas tardes estamos preliminarmente trabajando en el sitio de uceso tenemos una persona detenida por parte de la policía de investigaciones y se está acotejando su participación en el delito del parque Arauz con estos momentos Comisario Macay ¿él habría escapado desde Las Condes hasta acá y hasta acá ¿lo habrían seguido ustedes o lo interceptan acá? Hay un procedimiento flagrante que se gesta en torno a un operativo que se desarrollaba en el sector el personal de la policía de investigaciones se da cuenta de un vehículo que huía con diferentes ocupantes se procede al control va en el control y se logra detener a uno de ellos ¿cómo está el funcionario policial que fue lesionado en el mall? En este momento el funcionario fue trasladado hasta un centro asistencial y se está esperando cómo va su evolución estamos trabajando le agradezco su preocupación pero la policía de investigaciones está trabajando en torno a esclarecer la participación de este detenido ¿cuál es el vehículo el Sorento? No, no el vehículo que participó se dio la fuga evadió el control y estamos solamente con un detenido el detenido está dentro del vehículo gracias bien, ahí está entonces donde está Max Frick volvemos al centro comercial Alto Las Condes con carabineros hay un teniente que va a hablar ahora sí el teniente Jiménez va a entregar algunos antecedentes sobre lo que ha ocurrido acá al interior del mall Alto Las Condes teniente, buenas tardes buenas tardes bueno, como información preliminar solamente tenemos que efectivamente es un robo con intimidación donde un grupo desconocido desconocido delincuente llegaron a la joyería ya, llegaron a la joyería efectivamente también hay un funcionario de la Policía de Investigaciones que se mantiene tío ¿ese funcionario de la Policía de Investigaciones estaba al interior de esta joyería o estaba en dependencias del mall? ahí lo en materia de investigación está todo todo en materia de investigación y ahora ¿sabe qué tipo de lesiones tiene? al parecer mantiene una herida en la cabeza saliendo realmente en general acá vamos a escuchar al general que dé la encuesta buenas tardes aproximadamente a las 13.30 ahora se produce un delito un robo a la joyería Muso ubicada aquí en el Alto Las Condes este delito se produce en el momento que estos dientes sociales intentan romper el vidrio de la joyería que es un vidrio delindado instante en los cuales son interceptados por personas de la Policía de Investigaciones que se encuentran en el interior y se inicia un intercambio de disparos producto de lo cual la gente se da la fuga se genera también una lesión por parte de uno de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que es trasladado al hospital y el resto de los individuos estamos todavía en proceso de registro y búsqueda alrededor del Alto Las Condes ¿Generable este detectivo se encontraba al interior de la joyería o estaba en dependencia del mall? porque dicen que recibió un disparo le rozó la cabeza mire tenemos solamente la información del disparo en la cabeza no sabemos a ciencia cierta cuál es el resultado de esa lección ¿Generable este detectivo se encontraba al interior de la joyería? ¿Dónde se encontraba? Estamos hablando de un grupo de detectives que se encontraba al interior del mall así que más información No tenemos al momento personas detenidas no tenemos antecedentes personas detenidas en este momento hay un trabajo conjunto que está desarrollando carabineros con la policía de investigación en los alrededores del mall y en las comunas aledañas hay una recuperación de un vehículo en el sector de Costarera Norte y en este momento hay personas que están operando porque ya tenemos otro vehículo que lo detuvo la policía de investigación en el sector de Recoleta ¿No hay un vigilante que ha resultado herido también? No tenemos información de un vigilante leccionado ¿Hace información de otro operativo de un presunto detenido en Recoleta ¿amanezca esa información? Sí, en este momento en Recoleta se desarrolla un procedimiento que estaría siendo desarrollado por personal de la PDI ¿Con respecto al protocolo acá al interior del mall ¿Hay un sujeto que estaría adentro? Aún no tenemos certeza en este momento se están registrando todos los lugares y además también se están revisando las cámaras de seguridad para saber exactamente si los 10 delincuentes que se encontraban al interior hicieron abandono al edificio ¿Hubo robo finalmente de joyas? No, no hubo robo ¿Hubo algún detenido acá en el mall general? Sí, por supuesto porque tenemos por producto de esta situación surge un antecedente que lamentablemente la gente ve algunas cosas de las cuales tiene alguna duda entonces efectivamente ingresó personal a prestar apoyo los registros que se realizaron a las distintas instalaciones pero no no hay resultados positivos en la búsqueda de alguna antisocial al interior del mall ¿Se están revisando todas las plantas? Así es se están revisando todas las plantas ¿Y se están revisando todos los automóviles que salen también? Sí, hasta el momento esa es la información que tenemos ¿Hay un interludo también en el exterior cierto general? No sabemos todavía Paso, tendría que haber habido personas permanentes de carabineros ahí, ¿podrías preguntarle? Sí, se acaban de retirar se acaba de retirar el general que era la duda que lo que estábamos conversando con el alcalde Bueno, ahí no están entregando algunos antecedentes pero sí, son antecedentes bien preliminares los que se han entregado se habla de momento acá, de acuerdo a esta vocería que se acaba de entregar de un lesionado que correspondería entonces a este detective quien se encontraba además junto a otros funcionarios de la policía de investigaciones no es que haya sido un detective que se encontraba fuera del horario de sus funciones estaba, no se ha entregado el detalle en qué actividad qué trabajo estaban desarrollando al interior de este centro comercial pero es en esas circunstancias en que se encuentran de frente con estos delincuentes y se produce entonces este intercambio de disparos sí, estaban recuperando unas cámaras ahí también Max se encuentra nuestro compañero en otro sector donde se da cuenta que habría también un detenido pero eso sería ya bastante más retirado de este centro comercial eso también es una situación que hay que confirmar hay que recabar también esos antecedentes y que hay también con respecto a uno de estos delincuentes que habría resultado también lesionado producto de estos disparos lo que yo les iba a comentar también hace algún momento se produjo una situación muy tensa ustedes habían estado viendo que están saliendo las personas de forma muy tranquila pero hay un momento en que comienzan a correr comienzan a salir muy desesperadamente de este lugar e inmediatamente ingresa personal del golpe de carabineros suben van al segundo piso y la información lo que nos decían acá algunas de estas personas es que aparentemente habían encontrado a otro sujeto un sujeto que se habría refugiado en la tienda París que es una tienda que está a un costado de esta joyería y es ese lugar el que está siendo revisado también en este momento y también los otros niveles de este centro comercial también se está revisando el exterior las inmediaciones el estacionamiento hay varias plantas también de estacionamiento en este centro comercial se estaban revisando los vehículos también que van saliendo de este lugar y ya viene llegando además otra unidad especializada de la policía de investigaciones estamos viendo en este momento que viene el laboratorio de criminalística vamos a ver acá ustedes están viendo junto a Alex están carabineros reunidos en ese lugar están ahí recabando algunos antecedentes pero le vamos a pedir a Alex nuestro camarógrafo que nos muestre acá lo que está ocurriendo en este otro sector se están preparando también los detectives están ahí con sus respectivos trajes blancos lo van a ver a distancia y ellos son los que están encargados de realizar el trabajo fino ir a revisar el lugar donde se produjo este asalto que terminó siendo frustrado ellos van a ese lugar van a levantar evidencia que es muy importante también como parte de todo proceso investigativo ver también lo que corresponde a los impactos balísticos que hay en ese sector y mira acá nos apuntan además que hay un hay un impacto hay una bala acá hay un mira vamos a ver acá Alex hay un cuidado ahí mira no sé si lo están observando ahí queda un rastro todavía de un disparo vamos a ver también puede ser que se haya no está percutado parece no estaría percutado este 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 proyectil y aquí viene llegando personal del laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones ellos son entonces quienes quedan a cargo de esta indagatoria hay un hay un proyectil sí tienen que vamos a ver qué es lo que ocurre acá con este con este proyectil con esa bala que aparentemente no estaría percutada pero algo van a tener que analizar ahí pero este equipo que viene ingresando ahora de la PDI ellos van a la joyería a ese lugar ese lugar que debe ser también cercado donde se va a trabajar para levantar también evidencia ya se está recopilando también imágenes de cámaras de seguridad y mientras están ingresando el resto de estos detectives hay un hay un funcionario acá que se va a quedar también para revisar lo que ocurre con este proyectil que ha quedado acá es una bala pero entendemos que no está percutada acá se produce una confusión también una persona que está preguntando si es que hay que pagar el estacionamiento pero han quedado liberados los estacionamientos dentro de todo lo insólito afortunadamente se han levantado también las barreras de este centro comercial ahí se ha marcado entonces ese proyectil hay que ver también qué es lo que ocurre con eso y vamos a ver también qué es lo que ocurre al interior de este centro comercial muy importante si es que es verídico aquello que existiría todavía un delincuente al interior que estaría en una tienda comercial eso es lo que está intentando corroborar con esta revisión que está realizando carabineros y también la policía de investigaciones si Pato por lo menos le hicieron un círculo ahí a ese casquillo a esa bala que estaba ahí en el suelo solo decirlo respecto de lo que estaba narrando Pato que el alcalde nos confirmó que eran dos efectivos que estaban en otro procedimiento yendo a recoger imágenes y han realizado unas cámaras claro y es en ese minuto en que estos dos efectivos de la PDI se encuentran con los delincuentes y se produce el intercambio de disparos ahora nos comentaba el alcalde que también tendría que haber habido personal de carabineros permanente en el lugar que él no tenía claro donde estaban al minuto del atraco volvemos a Recoleta con Max Frick hola Karim muy buenas tardes sí imágenes en vivo de Mauricio Martínez dando cuenta de la búsqueda de la PDI en este sector que es un sector un poco empresarial industrial podríamos decirlo de Recoleta de una de las personas que habría sido avistada por los vecinos que logró escapar de este cordón policial que se instaló en este lugar una vez que los delincuentes habían emprendido la huía desde la comuna de las Condes varias personas dijeron que hubo un delincuente que saltó por los techos de este lugar por lo tanto la policía ya está empezando a buscar en distintos lugares tanto en casas en residencias de residentes de este sector acá de Recoleta como también en algunas empresas nos vamos a mover un poco con Mauricio Martínez para mostrar el panorama en este lugar porque acá es donde está uno de los detenidos de este violento asalto perpetrado durante esta tarde en el sector del Alto Las Condes en el mall que se encuentra ubicado en la comuna de las Condes acá hay un detenido que por lo menos la PBI confirma que habría tenido participación directa en este hecho por lo tanto hasta acá ha llegado gran contingente policial para buscar lo que sería un segundo delincuente que podría estar oculto en alguna de las casas de este lugar en estos momentos van a sacar al detenido así que vamos a ver si podemos tener alguna imagen de él porque está muy resguardado este sector precisamente no sabemos si escaparon hasta este sector porque son residentes de este lugar lo cierto es que hasta acá hasta calle La Conquista con el Roble llegó gran dispositivo policial tanto de la PBI como también de Carabineros así que ante cualquier novedad seguramente vamos a estar informando oportunamente Max Max pero la duda respecto que ya está confirmado que efectivamente hay una persona detenida es esto se da en el marco de un operativo como se logra interceptar a esta persona que está en este momento detenida y también lo que tú nos señalabas recientemente que se están haciendo toda una diligencia en el sector para dar con otro que según los vecinos habría escapado por los techos bueno según lo que nos informó el comisario Harold Macay lo que hizo la policía fue una persecución por posta a medida que iban divisando el vehículo que se iba desplazando desde el sector oriente de la capital hasta el sector norte iban distintos vehículos policiales siguiéndolo hasta que en esta intersección es donde se produce el cruce un vehículo se da a la fuga unos sujetos escapan a pie y otros logran escapar en el vehículo por lo tanto en esos momentos es cuando vecinos ven que una persona quizás según lo que ellos dicen habría asaltado por una casa y se habría metido por los techos y es en esos momentos en esta misma esquina del roble con la conquista donde la PDI logra detener a uno de los sujetos que venía en este vehículo ok Max vamos a quedar conectados contigo también estamos en el centro comercial Alto Las Condes como sabemos a las 13.30 se produjo este asalto hasta el momento las autoridades ya sea carabineros como el alcalde dicen que eventualmente podrían haber involucrados todavía al interior de este centro comercial al menos uno así que vamos a estar pendiente también de lo que ocurre sobre todo en el operativo en este lugar en la comuna de Las Condes con la confirmación ya de una persona detenida el robo no se habría efectado no se habría realizado y con gran parte de la banda todavía en este momento sin poder ser detenidos vamos a ir al corte hacemos la pausa dos de la tarde 52 minutos volvemos con más volvemos con Patricio Angulo al Alto Las Condes centro comercial que sufrió un asalto frustrado a una joyería al interior de ese lugar con disparos con enfrentamiento hay hasta ahora según lo que entregó la autoridad dos delincuentes detenidos y un funcionario de la PDI herido afortunadamente fuera de riesgo Pato estamos contigo si hay operativos en desarrollo todavía les vamos a mostrar imagen en vivo junto a Alex cuadra nuestro camarógrafo lo que está ocurriendo todavía muy resguardado este centro comercial se encuentra personal de reacción táctica de la policía de investigaciones también en este lugar y en el exterior personal de carabineros con respecto a los antecedentes que han salido ya entregándose algunos momentos por parte de las autoridades dos personas detenidas nos ha entregado el detalle acerca de las circunstancias en las que se ha logrado esta detención si ya se sabe al menos que hay uno de estos sujetos que habría sido detenido cerca de Recoleta de la comuna de Recoleta y hay otro sujeto también que habría sido detenido en la avenida Los Conquistadores ese sujeto inclusive se habría estado cambiando parte de su indumentaria sus vestimentas para evitar ser detenido por parte de personal policial pero ha sido capturado son dos detenidos no se ha entregado tampoco información con respecto al armamento si es que eventualmente también ha sido recuperado armamento es una información completamente también preliminar está en desarrollo que es lo que ocurre además con los lesionados hasta ahora solamente se ha confirmado una persona lesionada que corresponde a un detective es un funcionario de la PDI quien recibe un impacto aparentemente por roce en su cráneo se encontraría se encontraría fuera de riesgo vital eso también es muy importante y ha sido trasladado hasta el hospital de la FACH también se está esperando para ver si es que eventualmente puede haber algún delincuente también que haya resultado herido eso todavía no está confirmado estos delincuentes irrumpen en esta joyería mozo no logra su cometido este delito es frustrado por detectives que se encontraban en otro procedimiento en otra diligencia al interior se produce este intercambio de disparos y huyen posteriormente de este centro comercial donde en el exterior realizan inclusive un cambio de vehículo se está ubicando también a ese propietario o propietaria y posteriormente escapan y ahí es el contexto que se está dando hasta ahora con la ubicación de estos sujetos nos mantenemos entonces acá en este centro comercial perfecto muy bien muchas gracias Pato por toda la información todo el despliegue de nuestros equipos entonces con este hecho que nos sorprendió a todos pasado la una de la tarde un violento asalto con enfrentamiento de disparos ahí al interior del centro comercial gracias Pato Angulo por todos los detalles muy buen trabajo